31 años, que siga cumpliendo muchos, muchos más, y esta, por la salud de mi papá, que no le permita vivir muchos más años, así como el vecino de allí que tiene 110 años, ay, 110 años, y ya. ¡Hapí, baby, tuyo! ¡Hapí, baby, tuyo! ¡Hapí, baby, tuyo! ¡Hapí, baby, tuyo! ¡Que es tu maravilloso! ¡Que nos ruega cumplir como yo! ¡Que nos siga cumpliendo hasta el año de mi papá! ¡Bravo! ¡Cumpleaños! ¡Que nos cumpla 10, que cumpla 20, que cumpla 30, que cumpla 40, que cumpla 50, que cumpla 70, que cumpla 70, que cumpla 80, que cumpla 90, y que uno! ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños, mi hijo! ¡Que estén muy felices! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, mi hijo! ¡Que Dios te dé mucha, mucha, mucha salud! ¡Uy, que sigas así, que sigas así, siendo muy alegre y muy feliz! ¡Feliz cumpleaños, abuelita, mi hijita! ¡Que estés feliz! ¡Que cumpleaños, mi hijo! ¡Que estés feliz! ¡Como tu amigo que está cumpliendo 110! ¡110! ¡110! ¡Entonces imagíname por qué!